Hola, te quiero dar la bienvenida a este canal de Cornerstone Community Church. Este es nuestro primer video en español. Vamos a estar subiendo devocionales cada miércoles. Son escritos por mi pastor Hayden Norris y queremos compartirlos en español también. Así damos inicio a nuestro primer devocional. Damos lectura en el libro de primera de Tesalonicenses 5.14. Dice así, Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. El título de este devocional es Unitalla, o podría ser también Una talla para todos. ¿Alguna vez te ha pasado de que has comprado o te han obsequiado una gorra que sea Unitalla? Y al probártela te das cuenta de que te queda un poco grande, o a algunos les puede quedar tal vez un poco chica y apretada. Esta talla de Unitalla no es algo que, una cualidad muy buena en los artículos de ropa, ya sea en gorras o camisas. Esta es, la Unitalla no es un artículo que es hecho perfecto. A lo que me refiero cuando digo que no es hecho perfecto es de que no está hecho a la medida de la persona que lo compra. El Unitalla está hecho para que pueda ser utilizado por muchas personas de diferentes tamaños. Cuando nosotros vamos de compras, vamos a comprar una camisa, un pantalón, una blusa. ¿Qué es lo que hacemos? Por lo general vamos y nos probamos la camisa, aquel artículo de ropa, antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque queremos algo que nos vaya a quedar bien, algo donde nosotros nos vamos a poder ver bien. Entonces, lo mismo se puede aplicar cuando se trata de la consejería bíblica. No podemos tomar o adoptar un método del mismo consejo para todos. Si vemos este versículo de primera de Tesalonicenses 5.14, Pablo nos insta a evaluar el estado de la persona antes de aconsejarla. Es necesario que aprendamos a escuchar antes de hablar y que podamos identificar dónde se encuentra esta persona antes de aconsejarla. Y aquí Pablo nos da una guía, nos da tres categorías de personas que podemos aconsejar. En primer lugar nos dice que tenemos que amonestar a los indisciplinados. Los indisciplinados son aquellos que están fuera del camino, están fuera del redil, se están alejando del camino. Estas personas tienen que ser advertidas y tenemos que enseñarles la verdad para que ellos puedan regresar al camino correcto, puedan regresar a estar en línea. ¿Cómo le podemos hacer esto? A estas personas les tenemos que hablar con amor. Cuando digo que tenemos que hablar con amor, no digo que en amor en el sentido de que tenemos que hablar en un tono muy bajito o de una manera débil, sino que tenemos que hablar con amor porque tenemos que dirigirnos a ellos de una manera directa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando muchas escrituras, específicamente escrituras que nos mandan a la obediencia, que nos mandan a ser obedientes a Dios. De igual manera los tenemos que mantener en oración para que Dios pueda obrar en su vida de estos hermanos y ellos puedan ser obedientes a Dios. En segundo lugar tenemos los desalentados. Pablo nos exhorta a animar a los desalentados. Los desalentados no son igual que los indisciplinados. Ellos son personas que tal vez las preocupaciones de la vida, las diferentes situaciones de la vida los ha derrumbado, los ha traído hasta abajo. Ellos no son personas que viven en rebeldía, no son personas que deben de ser corregidas, sino que a estas personas las tenemos que levantar, las tenemos que animar. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos levantar a los desalentados? La manera en que lo hacemos es recordándoles de las promesas que tenemos en las escrituras. Tenemos que recordarles las promesas que son para todos aquellos que están en Cristo. En tercer lugar, Pablo nos exhorta a sostener a los débiles. Los débiles son personas que son inmaduros espiritualmente. Ellos no entienden muy bien las escrituras y tal vez hicieron algún día una profesión de fe, pero no fue nada más que eso, solamente palabras que salieron de su boca. A ellos los tenemos que tomar y enseñarles las escrituras en su claridad y en la verdad de la palabra. Tenemos que disipularlos. Y en la última parte de este versículo, Pablo nos dice que tenemos que ser pacientes con todos. Tenemos que ser pacientes con los indisciplinados, con los desalentados y con los débiles. Si queremos ser usados por Dios, no podemos tomar la medida de una talla para todos o del mismo consejo para todos. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, Dios reprendió a los amigos de Job cuando ellos trataron de aconsejarlo. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 7, dice Vemos verdad que estas personas usaron sus propias palabras, su tal vez experiencia, lo que ellos entendían para aconsejar a Job por lo que estaba pasando. Pero la ira de Dios se encendió contra ellos porque no aconsejaron correctamente. Entonces, cuando nosotros aconsejemos a alguien, tenemos que pedir primeramente sabiduría de parte de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que identificar en dónde se encuentra esta persona, en qué estado se encuentra. Y cuando le demos un consejo, no des consejos de tu experiencia o de tu, de tu, que no sean palabras tuyas. Sino que siempre aconseja a tus hermanos usando las escrituras, que es la verdad. Entonces, hay que aprender a pedirle sabiduría a Dios para que Él nos ayude a identificar dónde se encuentran nuestros hermanos para que de esa manera podamos aconsejarlos correctamente. Vamos a hacer una pequeña oración para dar fin a este devocional. Gracias Dios, Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres paciente con nosotros. Pedimos que de igual manera tú nos ayudes a nosotros ser pacientes con nuestros hermanos a la hora de aconsejar o de dar una palabra. Ayúdenos a ser pacientes con los que están en rebeldía, con los desanimados y con los que no conocen tu palabra. Ayúdanos a hablar correctamente y en obediencia y de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es todo por el devocional de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos la próxima semana.